¿Qué onda? ¿Qué onda amigos? Aquí andamos en el parque acuático El Mazahua El costo para entrar a este parque amigos es de 180 pesos Y pueden disfrutar de los toboganes, las distintas albercas que hay aquí También tienen una alberca de bolas Pueden introducir comida, solamente bebidas no amigos Vamos a dar un recorrido por todo El Mazahua Para que ustedes vean un poco de lo que hay aquí Acompáñenme amigos para que conozcan El Mazahua, El Mazatlán, parque acuático Muy bien, muy bien amigos, aquí andamos en el parque acuático El Mazahua Ya saben, la información ya se las dejé atrasito El costo para entrar a este parque acuático es de 180 pesos Y como se los informé en el video Pueden traer sus alimentos, ya sea un cevichito, lo que ustedes prefieran Como gusten, solamente las bebidas No, las bebidas tienen que comprarlas aquí dentro Vamos a dar una vuelta por todo el parque Para que ustedes lo conozcan Aquellas personas que aún no han visitado el parque acuático Mazahua Los invito a dar la vuelta Aquí estamos viendo el área del chapoteadero Como pueden darse cuenta, aquí mismo están las sillas, las bancas Así que si traen a sus hijos, a sus dobrinos, a sus nietos Pueden estar sentados en la silla Aquí mismo en las bancas Y desde aquí los están viendo Los pueden estar cuidando Estar al pendiente de ellos Este amigos, el Mazahua, es uno de los mejores parques acuáticos de aquí de Mazatlán Es un parque acuático familiar de Mazatlán Donde pueden encontrar diversión y esparcimiento para todas las edades Pueden disfrutar el día entero con su familia Mientras se divierten en las albercas o toboganes Relajarse y tomar el sol O simplemente tomando un snack En redes sociales, en Facebook, Antonio Zazueta En Instagram, Antonio Zazueta MZT En Twitter, Tukituki 2015 Si vienen a Mazatlán amigos, tienen que visitar el Mazahua Y disfrutar de todas sus atracciones Si les gusta la emoción Aquí no se van a quedar con las ganas de nada Van a poder divertirse a lo grande Subiendo, bajando, gritando y nadando En todas las magníficas albercas y toboganes Que este parque acuático nos ofrece Porque la verdad está diseñado para que se la pasen genial En esta ocasión amigos, vengo en plan familiar Vengo con mi sobrina, con mis papás y un sobrino Pero aprovecho para grabarles un poco del Mazahua Prometiéndoles que próximamente volveré A ver si llega este video a las personas del Mazahua Y por lo menos me dan la entrada gratis ¿No creen? Ya saben amigos, compartan el video Suscríbanse al canal ahí abajito A aquellas personas que aún no lo han hecho Cada tobogán y cada alberca Tiene sus reglamentos y sus horarios Los cuales tienen un letrero en cada tobogán Y ahí pueden verificar el reglamento y el horario que tiene cada uno de ellos Amigos, en algunos toboganes pues no me puedo grabar Porque ando grabando solo Me hace falta una persona que me ayude Pero les voy a mostrar prácticamente todo lo que podemos encontrar Aquí en el parque acuático Mazahua Sin duda alguna amigos, es un lugar donde se van a divertir a lo grande Aprovechando quiero mandar unos saluditos a toda la gente bonita De Piedras Negras, Coahuila Que siempre está al pendiente De Guadalajara Las personas de Tijuana también Muchas gracias que siempre se reportan Amigos, acompáñenme Por allá todos mis hermanos de Estados Unidos Ya saben, si vienen a Mazatlán Pueden visitar el Mazahua Se la pasarán estupendo ¡Suscríbete al canal! 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 Como siempre amigos Nos vemos en unos días Con un videíto nuevo